El sexo nos salvó varias veces, Rodrigo, de que terminemos separados definitivamente. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿el sexo nos salvó varias veces, como me dice una chica, o el sexo fue postergando un final inminente, lo fue retrasando? ¿No? Fue estancando la relación hasta que un día ni siquiera el sexo va a poder salvar la relación. Espero que se entienda lo que estoy explicando, porque es el caso de mucha gente. Entre dos personas que sienten una gran conexión energética y además mucha conexión sexual, mucha piel, porque hay parejas que se aman de manera profunda, pero no tienen tanta conexión sexual, por diversas cuestiones que no tiene sentido en este momento analizarlas. Pero hay parejas que sí, el sexo es un intercambio energético muy fuerte, les hace muy bien y se conectan de una manera muy fuerte. Entonces, este tipo de pareja, cuando entran en crisis, por supuesto no estoy diciendo que sea en todas las parejas que tengan muy buena conexión sexual, no estoy diciendo eso, en parejas que tienen esta conexión, pero les cuesta encontrar una buena comunicación verbal. Los dos poner la energía en seguir el mismo camino, en buscar el mismo proyecto, hacer las cosas bien, cuando les empieza a fallar todo esto y de pronto todos los planes que hacen se les derrumban, se les derrumban y hay desentendimiento en el diálogo, hay peleas constantes. Lo que hace este tipo de pareja es recurrir al último recurso que es el sexo. Entonces el sexo es como, es maravilloso, es transformador, en sí es como un ritual mágico, es un tantra energético que le da energía a la pareja, le renueva la esperanza. Pero también es una anestesia que toma la pareja, es una píldora de anestesia que toma a la pareja porque el sexo nunca va a salvar una relación con estos problemas. Lo que va a salvar una relación con estos problemas, el sexo por supuesto, hacer el amor en este nivel energético, va a ser muy bien, es como un ritual mágico, es un gran intercambio de energía, pero eso debe estar acompañado por cambios. Por eso, en muchos casos, el sexo lo que hace es prolongar la llegada del final, o sea, del último día, del día donde uno de los dos dice se terminó, esto no va más. Si es sexo solo, no va a salvar a la pareja, tiene que estar acompañado por un trabajo energético, las energías no son energías solo sexuales, por un trabajo emocional, psicológico, más bien esto pasa por la parte psicológica, que es lo que no está funcionando, porque la energía de atracción está. Acá está faltando saber dialogar, está fallando la comunicación, se están haciendo cosas mal, entonces hay estrategias para intentar renovar la relación y que simplemente no sea el sexo el que vaya a salvar de toda esta crisis que va a terminar con la pareja, porque en realidad no es así. Las parejas no se sostienen solo por el sexo, prolongan el final. Ahora, en esa prolongación tú puedes encontrar trabajo para intentar sanar la relación, para tener una relación sana con tu pareja, y que los dos vayan hacia el mismo lado, porque no solo, digamos, puede resultar maravilloso una relación sexual con una persona con la que tú te conectas de esta manera, pero eso no alcanza para tener una relación feliz. Entonces hay que trabajar lo psicológico, lo emocional. En el caso de la chica que me preguntó recién, me contó esto mismo, hay que trabajar con un facilitador, con un brujo, con un yamán, con un guía que te ayude a sanar la relación. Si no, el sexo no va a salvarte, el sexo está prolongando el final, y un día va a venir el final, y no va a sostener la relación el sexo. Además, no te va a hacer feliz porque algo más está faltando.